Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a seguir estudiando algunos temas para promoción vertical, ¿ok? Es importante mencionar que algunos de estos temas se repiten en otras bibliografías, así que vamos a platicarlos el día de hoy. Específicamente es para educación especial, así que bueno, vamos a ver si ya empezaron a llegar las personas. Perfecto, maestros. Ya saben, apóyenme con su like y díganme si me veo y me escucho bien para que comencemos con este tema. A los que van llegando, denle like y compartan que es totalmente gratis y me ayudan a llegar a muchísimas más personas. De por sí, cuando hago estos videos de educación especial, son poquitas personas las que nos ven, así que en ustedes está que compartan para que lleguemos a más personas. Vamos a comenzar con los temas del día de hoy, ¿ok? Bueno, dentro de la bibliografía de promoción vertical en específico para educación especial, uno de los temas más reiterativos es el documento de entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar a analizar este tema, ¿ok? Bueno, ¿qué encontramos en este documento? Recordemos que este documento busca favorecer una educación pacífica, inclusiva, que se valore la diversidad y que genere mecanismos para que los estudiantes participen, ¿ok? Entonces, bueno, pensando y reflexionando en cómo podemos favorecer la participación y por qué es importante, aquí podemos rescatar algunos elementos. Recordemos que la participación, en primer lugar, es un derecho. Por lo tanto, esta es una herramienta fundamental para generar y establecer acciones de prevención. En las acciones formativas de la comunidad escolar, preventivas, manejo de crisis, mecanismos de escucha, detección, atención y canalización, podemos generar este proceso de participación de los estudiantes. Entonces, los estudiantes pueden participar en diferentes acciones. Esto también nos ayuda a que las y los estudiantes aprendan a dialogar, a expresar sus emociones, opiniones y propuestas, así como escuchar y respetar a los demás para tomar decisiones colectivas en favor del bien común. También a organizarse y manejar pacíficamente los conflictos a los que nos enfrentamos día a día. Algunas formas de participación que podemos generar y favorecer desde las escuelas son, en primer lugar, las asambleas escolares y de aula, los consejos estudiantiles, las consultas, los buzones escolares, los debates, en fin, todas aquellas actividades y organización que favorezcan los valores democráticos como el respeto, la igualdad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. Entonces, aquí ya tenemos ejemplos de mecanismos que podemos implementar con nuestros estudiantes para favorecer la participación. Tómalos en cuenta. Seguramente, en alguno de los reactivos de OSICAM te generarán y te preguntarán por aquellas actividades que favorecen la participación dentro de la escuela. Entonces, una de las características de las escuelas con este documento de entornos inclusivos, entornos escolares seguros, es promover una educación inclusiva. Recordemos, la inclusión trata de la participación de todos los estudiantes y adultos. Trata de apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad, obviamente, esa diversidad del alumnado, ya sea en razón de sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades o cualquier otra. Aquí podemos identificar que una escuela inclusiva, una escuela que favorece la inclusión, busca que todas y todos participen. Y no importan sus características personales, elementos socioculturales, etcétera. Entonces, maestras y maestros, hay que poner los valores inclusivos en acción. Apoyar el sentimiento de pertenencia en todos los participantes, incrementar la participación de las y los estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje y también en las relaciones con las comunidades locales. Otro elemento importante que se debe de favorecer es reducir la exclusión, la discriminación y las barreras para el aprendizaje y la participación. Hay que vincular nuestra educación con las realidades locales y globales. Eso es un punto súper, súper, súper importante porque esto se relaciona con la nueva escuela mexicana. Sabemos que todos nuestros proyectos deben de partir de la vida cotidiana de los estudiantes para analizarlas con otros ojos. Entonces, vamos como en este mismo entendido. Min, bienvenida. Sigamos entonces con nuestro tema. También, maestras y maestros, es importante que las diferencias entre las y los estudiantes y los adultos se deben de ver como un punto para el aprendizaje. Estas situaciones nos permiten aprender entre todos. También es importante reconocer que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión en la sociedad. En la medida en la que nuestras escuelas generemos estos espacios inclusivos, nuestros estudiantes en la participación cotidiana también buscarán esos espacios donde nadie quede fuera de ningún proceso. Otro elemento importante que se promueve en este documento es la igualdad de género. Por lo tanto, en nuestras escuelas debemos de trabajar en contra de los estereotipos de género. Hay que favorecer la conciencia de nuestra comunidad escolar para rechazar creencias, actitudes o comportamientos discriminatorios que dificulten el acceso equitativo a las oportunidades de participación entre ambos sexos. En la medida en la que nosotros generamos esta participación de todas las personas, lo que estamos haciendo es romper estos esquemas de violencia que a veces se generan por situaciones de desigualdad en el contexto sociocultural. Por lo tanto, algunos elementos que podemos tomar en cuenta para que nuestra escuela favorezca la igualdad de género son. Hola Graciela. En primer lugar, maestras y maestros, comprender el concepto de género y que su sexo no determina la realización de algunas tareas exclusivas a hombres y a mujeres. Otro punto importante es generar una escuela con prácticas coeducativas. ¿Qué significa esto? Que al realizar todos los elementos que tenemos entre nuestra institución, debemos de generar las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Por ejemplo, en las actividades deportivas, otro elemento importante en las actividades de danza o de arte, etcétera. Revisar lo que hacemos y que todos, todos, todos puedan participar, ¿ok? ¿Qué más nos dice este documento, maestras y maestros? Aquí también se busca reflexionar sobre si las formas que nos interrelacionamos con la comunidad escolar, pues no están dominadas por mitos, por normas, por rituales, que son propios de los estereotipos de género. Por lo tanto, hay que analizar y cuestionar la realidad que vivimos. También hay que estar atentos al uso del lenguaje que sea incluyente y no sexista, es decir, que se valore, respete y permita que todas las personas se sientan incluidas. También un punto importante, maestras y maestros, y este creo que a todos nos lleva a reflexionar sobre lo que pensamos. Hay que favorecer la construcción de una nueva masculinidad, ¿ok? ¿Qué significa esto? Romper esos mitos, romper esos mitos de un tipo de hombre o un tipo de mujer históricamente. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando pensamos en los estudiantes, dicen, ay, no, es que los niños son más inquietos, son valientes, son desobedientes. Aquí lo que estamos encontrando es que necesitamos romper con estos estereotipos, porque estas características no dependen de si eres hombre o mujer, más bien es un mito o una creencia que las personas han construido, ¿ok? Vientos, Katia, bienvenida, Raquel, gracias por vernos por aquí, Zachary, bienvenida, denle like al video, maestros, y compartan para que continuemos con este tema. Bien, también las escuelas deben de favorecer el valor de la diversidad, es decir, nuestra escuela debe de estar centrada en la cultura de la inclusión, donde se permita valorar a la diversidad y entender que estas diferencias son un elemento para enriquecer la convivencia y el aprendizaje colaborativo. En nuestras instituciones debemos de fomentar el rechazo a la discriminación, superar los prejuicios y estereotipos que a veces están referidos, ¿no?, a un elemento étnico o sexual afectivo o al nivel socioeconómico de la familia, o si es una condición migrante, discapacidad, apariencia o cualquier otra. En la medida, maestras y maestros, en las que nosotros como personas reconocemos que todos somos igual de valiosos, vamos rompiendo con estos estereotipos y la diferencia, pues se familiariza, se acepta, se valora y a través de ella aprendemos, ¿ok? Yo, ¿y es bien todos? A su bienvenida. Sigamos. Otras actividades que podemos fortalecer, maestras y maestros, son, en primer lugar, impulsar la formación docente en temáticas y estrategias para la generación de una educación inclusiva. La formación es súper, súper importante. Fomentar la autoestima del estudiante, reconociendo como maestros los logros, sus capacidades, aquello que están aprendiendo a hacer, como un proceso importante. Otra cosa que también favorece el trabajo por proyectos es el aprendizaje colaborativo. Hay que apoyar a los estudiantes con estrategias diferenciadas en los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Otra actividad que podemos fomentar es espacios o eventos escolares para que convivan y se valoren las diversas manifestaciones culturales. Un punto súper importante es identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, que todas las personas se sientan incluidas en este proceso. Algo que también me llama la atención mucho es que hay que dar la voz a aquellas personas que no lo han tenido o que han sido silenciadas para que sean tomados en cuenta, ¿ok? Entonces es importante como cuestionar, reflexionar en nuestra escuela, nuestros estudiantes, qué personas no han tenido las mismas oportunidades de participar o su voz no has escuchado para generar esos mecanismos de participación. Hola Bertino, sigamos. Hay que generar una comprensión de situaciones familiares y en la medida de lo posible tratar de implicar a las familias en las responsabilidades escolares. También incluir, por ejemplo, a la población migrante con la finalidad pues de que no pierda sus raíces maestros, ¿ok? Entonces aquí tenemos acciones específicas que podemos seleccionar el día de nuestro examen para valorar la diversidad. Cuéntenme, ¿vamos bien hasta aquí maestros? A los que nos están viendo, denle like, es gratis, todavía nos faltan muchísimos likes, así que ayúdenme con eso. Vamos bien para avanzar un poquito. ¿Qué nos dicen? A ver, rápidamente quiero responder esa pregunta. Yagis, he estado sacando un video específico a qué dirección vas. Ahorita estamos tocando el tema de entornos escolares seguros y si no me falla la memoria, este documento está en todos los procesos, ¿ok? Bien, sigamos entonces. Eso, continuemos con nuestro tema. Bueno, aquí encontramos algo que es importante considerar maestras, maestros, ¿ok? Que es una parte de protocolos, ¿ok? Sabemos que en nuestras escuelas pueden ocurrir situaciones en las que ingresen objetos o sustancias que sean prohibidas y que pueden poner en riesgo la integridad de nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces vamos a checar, según el documento de entornos escolares seguros, qué hacer antes, durante y después de la implementación de la estrategia de presentación de mochilas, ¿ok? Importante que aquí sí tengamos como conciencia de estos pasos a seguir porque se están generando, se están aplicando y los protocolos, pues, son así. No podemos obviar ningún elemento, ¿ok? Bien, ¿qué hacer antes de la implementación de esta presentación de mochilas? Recordemos que la estrategia de presentación de mochilas consiste en que las mochilas, portafolios, bolsas que entran a la escuela son presentadas ante un comité para evitar que ingresen sustancias, objetos que están prohibidos, ¿ok? Bien, entonces gracias por estar aquí de verdad. Bueno, previo a la implementación, ¿qué podemos hacer, ok? En primer momento, se ve bien, se ve bien, Lefazul, checa tu internet. El primer elemento a considerar es que en todo momento se debe favorecer el respeto a la integridad y el derecho a la intimidad y privacidad de las y los estudiantes, ¿ok? Serán las madres y o padres de familia o tutores que, juntos con la autoridad educativa del plantel, quienes implementarán el procedimiento para la presentación de mochilas, de bolsas o portafolios de las, los estudiantes, los docentes, directivos y del más personal escolar. Entonces, aquí participamos todos en este proceso de presentar nuestras mochilas o portafolios. Para esto, previamente se debe de citar a una reunión de asamblea escolar, donde participe toda la comunidad escolar, es decir, director, docentes, madres, padres, tutores, estudiantes, en donde se votará por un comité de vigilancia, ¿ok? Este comité de vigilancia será el responsable de aplicar estas medidas consensuadas. Las madres, padres de familia, tutores y estudiantes que voluntariamente deseen participar en la implementación del procedimiento, podrán hacerlos. Y se les deberá de explicar previamente el proceso que van a realizar, puesto que podrían ser ellos quienes verifiquen que los procedimientos que se realicen, de acuerdo con los criterios establecidos, pues se cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes. También es importante que, previo a la implementación, necesitamos conocer el catálogo de objetos y sustancias prohibidas. La comunidad escolar deberá elaborar una lista detallada de otros objetos que se desea evitar que ingresen a nuestra institución. La Autoridad Educativa Federal, pues ellos emitirán un catálogo de objetos y sustancias prohibidas. Sin embargo, sin embargo, maestras y maestros, la escuela también genera una lista, ¿ok? El director de la escuela, junto con el comité que se conforme, deberá comunicar claramente a la comunidad escolar el procedimiento, las personas autorizadas para hacerlo y las consecuencias en caso de hallar un objeto definido como prohibido. Es decir, tenemos que explicar este procedimiento a todas las personas. El comité de vigilancia que se conforme, deberá acordar con el director el espacio en el cual se llevará a cabo el procedimiento. Tomando en cuenta las características de la escuela, tenemos que dar un espacio en la entrada, garantizando que las y los compañeros y alguna persona que no participe en dicho proceso, no pueda visualizar el contenido de las mochilas o el portafolio. Básicamente, en este cuidado, este respeto a la intimidad, ¿ok? Vamos bien hasta aquí, maestros. Previo a la implementación, cuéntenme, por favor, si vamos bien. Igual también a los que todavía no le han dado like, porfis, para que podamos continuar. Vamos a ver qué nos dicen rápidamente. Vamos bien, vamos bien en el previo. Sigamos, sigamos. También hay que prever la participación oportuna de las instancias competentes. Recordemos que la autoridad educativa deberá de dar aviso a las instancias locales competentes. Los datos obtenidos de la intervención, los materiales, instrumentos, documentos y objetos requieren un manejo totalmente confidencial, de modo que se proteja la privacidad y la intimidad de los participantes. También hay que prever tener bolsas de plástico transparentes, etiquetas u hojas. En fin, todos los materiales que necesitemos para realizar este procedimiento. En el caso de que algún integrante de la comunidad educativa porte sustancias prohibidas para la escuela, se debe proteger su identidad y canalizar al sistema de salud para su atención voluntaria. Ahora, en el caso de docentes o personal administrativo, se tendrá que revisar si representa un riesgo para la integridad de la comunidad educativa. Si se trata de una niña, niño o adolescente, se buscará apoyo de la procuraduría. Aquí, maestras y maestros, recuerden, aquí ya tenemos como tres escenarios. Un integrante de la comunidad educativa, podemos pensar en padres, en madres, etc. Hay que canalizarlo, proteger su identidad y mandarlo al centro de salud. Si es un compañero maestro o personal administrativo, obviamente hay que ver si esto representa un riesgo. Y si es una niña, niño o adolescente, se buscará el apoyo de una procuraduría o de una instancia que cuide y vele por los derechos de los estudiantes. Bien, el comité de vigilancia tendrá la facultad para activar la revisión de mochilas y por ello podrán decidir la temporalidad en la que se llevará a cabo. Ante dicha facultad, dicha acción solo podrá ser activada previo informe justificado. Importante aquí, o sea, para esto, maestras y maestros, se tiene que informar y explicar el por qué estamos haciendo esta acción, porque es un último recurso y no es una estrategia permanente. Aquí también ya nos establecen algo súper, súper interesante, ¿ok? Que es un máximo de dos semanas consecutivas. Esta es como la última estrategia, la última estrategia que podemos utilizar. Bueno, en el caso de la persona de la comunidad, pues se le tendrá que invitar, ¿no? En el caso de los compañeros maestros, pues ya sabemos que tendremos que informar a nuestra autoridad inmediata, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, buscar el apoyo de la procuraduría y de las familias, ¿ok? Bien, entonces, sigamos. Ahora, ¿qué hacemos durante la implementación, maestros? El proceso de presentación considerará y consistirá en que, sin excepción alguna, los propios estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad escolar presenten el contenido de sus mochilas, bolsos y o portafolios de las personas seleccionadas por el comité que se conformó para llevar a cabo el proceso, ¿ok? Entonces, todos lo vamos a hacer. Otro punto importante es que este procedimiento se deberá de incorporar al reglamento escolar para no perderlo de vista, ¿ok? La revisión de cada estudiante, docente, directivo y personal docente deberá realizarse con la participación de cuando menos dos personas, dentro de las cuales una deberá ser madre, padre de familia o tutor. Aquí también ya nos aclaran un elemento importante. Bajo ningún motivo se podrá hacer una revisión corporal, maestras y maestros, ¿ok? De encontrarse algún objeto o sustancia prohibida, de acuerdo con el catálogo y la lista que como institución elaboramos, quien no ponga en riesgo inminente la seguridad, se deberá de colocar en una bolsa de plástico, en la cual se debe de identificar el nombre del poseedor del objeto y resguardarse hasta la salida de clases. En su caso, se hará el conocimiento de los padres, madres de familia o tutores, ¿ok? Sigamos. De encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la integridad, ¿qué vamos a hacer, ok? Eso es cuando algo sí pone en riesgo. En primer lugar, los objetos en cuestión no deberán ser tocados y tratándose de estudiantes tampoco expuestos. Se deberá de asegurar la mochila, bolso o portafolio sin poner en riesgo la integridad física de la persona. Hay que evitar tocar el objeto encontrado, por lo que se deberá de colocar dentro de una bolsa, recipiente o contenedor para resguardo. Ninguna persona deberá tocar su contenido. A partir de esos momentos, esos objetos no podrán ser manipulados. Posteriormente, el personal con funciones de dirección, acompañado, deberá llamar a su supervisor escolar y levantar un acta de hechos en la que se indique el nombre del portador, nombre del plantel, hora y fecha. Además, en caso de tratarse de un estudiante, indicar el grado escolar, el nombre, la dirección, el número telefónico de la madre, padre de familia o tutor. Los documentos deberán estar en un sobre cerrado y sellado para que no pueda ser extraído o revisado por personas que no tengan que ver con este proceso. Acuérdense, todo esto es con la finalidad de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes. El director o los docentes dirigirán al portador del objeto a la dirección de la escuela, con el propósito de disminuir el riesgo y asegurar la integridad física. Si es una niña, niño o adolescente, se le recomienda que haga alguna actividad académica mientras la autoridad educativa escolar, de forma paralela, notifica a la madre, padre de familia o tutor, así como las autoridades competentes. Obviamente, todo esto es en un clima de calma, donde no haya pánico ni amenazas. ¿Cómo vamos hasta aquí, maestros? ¿Vamos bien? Cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat rápidamente. Todavía nos faltan likes, maestros. Es gratis. Ustedes como Toño, den like, igual que Vicky, que Graciela. Eso es, ¿ok? ¿Cómo vamos? Katia dice que, ok, bien, bien, perfecto, perfecto, ¿ok? Entonces, ya vimos antes, durante, ¿qué momento nos falta? Pues, obviamente, después, después de la aplicación, ¿ok? Bien, entonces, sigamos. ¿Qué se hace después de la aplicación de este procedimiento? En caso de que algún estudiante se le haya encontrado algún objeto prohibido que no ponga en riesgo inminente la seguridad, el personal con función de dirección se pondrá en comunicación con la madre, padre de familia o tutor para comunicar lo sucedido y establecer acuerdos que ayuden a generar condiciones para que este hecho no se vuelva a presentar, ¿ok? Ahora, esto es cuando, pues, no hay algo que ponga en riesgo nuestra seguridad, ¿ok? A todos los que van llegando, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Ahora, en caso de encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga o cualquier otro objeto o sustancia que ponga en riesgo la integridad y la seguridad de la comunidad estudiantil, y una vez entregada la mochila, bolso o portafolio a la autoridad correspondiente, el personal con función de dirección y, en su caso, el docente, obviamente se recomienda que en colaboración con estas Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la entidad federativa, federal, etcétera, a efecto de dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial, ¿ok? Esperemos que eso nunca nos pase, de verdad. En caso de que la detección de algún objeto prohibido se haya realizado al personal que elabora la escuela, pues ya sabemos que aquí se debe de hacer el proceso normativo correspondiente, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, recuerden, están primero estas medidas preventivas de participación, de valorar la diversidad, de romper con los estereotipos de género, favorecer la inclusión y luego, ante estas situaciones de emergencia, los protocolos que hacer antes, durante y después, ¿ok? Vamos bien, maestras y maestros, para que pasemos con el siguiente tema. Cuéntenme, ¿vamos bien para que pasemos con el siguiente tema? Dicen, sí, sí, vamos bien, ok. Hay que darle entonces. Somos bien poquitos, no hay problema. Vámonos con el siguiente documento, maestras y maestros. Déjenme quitar el cintillo para que se vea bien. Aquí está. El siguiente documento, maestras y maestros, que proponen que se estudie, se llama Prácticas directivas con sentido pedagógico. ¿Ok? ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que parte este documento, recordemos que son intervenciones de mejor edu, ¿no? Como acciones formativas, estos procesos de aprendizaje. Lo primero que nos hacen es conciencia de reconocer que la práctica del director o del docente es una tarea compleja. Por lo tanto, maestras y maestros, están formadas nuestras prácticas por varias dimensiones, ¿no? Una dimensión personal, social, didáctica, institucional, interpersonal y valoral. Esto significa que todo lo que hacemos, maestras y maestros, está lleno de significados, de percepciones, de aprendizajes, de aspectos políticos, normativos, en fin. Un conjunto de procesos o de dimensiones que hacen que nosotros nos desempeñemos de alguna manera o que ejerzamos alguna actividad. Por lo tanto, es importante aquí recordar algo, ¿ok? Todas las acciones que tomamos como maestros y como directores no pueden ser iguales. ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque esa acción que hicimos, por ejemplo, para ayudar a un estudiante, o esa acción de liderazgo, de organización, de directores y supervisores, solo sirven en esas condiciones específicas. Por lo tanto, se tienen que replantear, no pueden ser recetas universales. Bueno, el primer elemento es un acercamiento a la práctica docente. Aquí se menciona que la práctica docente es de carácter social, objetiva e intencional. La práctica de nuestros maestros tiene significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso educativo, es decir, estudiantes, docentes y padres o madres de familia y autoridades. Entonces, es dinámica, es contextualizada y es compleja. ¿Por qué se dice que la práctica tiene un elemento social? Bueno, involucra un conjunto de acciones intencionadas que tiene como efecto saberes, sentires y creencias que nosotros hemos desarrollado en el aula, ¿no? Aquello que nos ha servido, en qué momento nos ha servido, etc. Por lo tanto, la práctica es portadora de una teoría intencionada, reflexiva y racional que opera con sentido y conocimiento de causa. Esto que hacemos día a día, maestros, tiene dentro teoría. A lo mejor no la podemos reconocer en un primer momento, pero hay teoría que mueve cada una de las acciones que realizamos. ¿Qué acciones me permiten acercarme a la práctica del docente? Entonces, aquí como directores deben de cuestionarse y reflexionar. También supervisores, sirve para todos. Estando en este colectivo docente, ¿qué tengo que hacer para acercarme a las prácticas de los maestros? ¿Qué tendría que hacer? ¿Implica un trabajo individual o implica un trabajo en colectivo? ¿Es posible realizarlo de manera inmediata, sí, en FA, o es un proceso un poquito más largo, ¿no? Que lleva pequeñas acciones y por qué. Y también, ¿qué condiciones me permitirán llevar a cabo este acercamiento a la práctica docente? Entonces, el director, el supervisor o cualquier persona que quiera acercarse a un colectivo debe de reflexionar y pensar de manera estratégica qué es lo que va a hacer. Bien, aquí tenemos en pantalla acciones que permiten acercarnos a la práctica docente, ¿ok? La primera es plantear acciones, involucrar al colectivo docente, interactuar, propiciar ambientes pertinentes de aprendizaje y poner en marcha lo propuesto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que para todo hay un proceso de planificación, de ejecución y de revisión. Igual aquí se mantienen que todas las acciones son colectivas. No es como una acción individual. Para acercarnos a la práctica, pues tenemos que estar cerca de los docentes, de las familias, de los estudiantes. Y esto requiere maestros de habilidades que fomenten interacciones armónicas y hacer frente a los problemas que se enfrentan día a día. Las habilidades, entonces, son entendidas como capacidades cognitivas, técnicas y procedimentales que potencian los procesos, las acciones y el logro de los objetivos, ¿ok? Es como todo este proceso mental, organizativo, de estrategias que voy a utilizar para acercarme y lograr los fines que hemos propuesto. Como dice Vicky, no olviden dar su like. También, esto engloba el saber estar, el saber hacer y el saber ser en nuestro contexto social específico. Estas habilidades complementan al director porque además de tener principios y conocimientos sobre la función del director, sobre normatividad, gestión escolar, etcétera, se necesitan habilidades para llevar a cabo de mejor forma las acciones en nuestra escuela en particular. Se recomienda también conocer a los integrantes de la comunidad educativa, sus ideas, sus percepciones, generar espacios de confianza y promover la escucha. Y otro punto importante, otro punto importante que este obviamente le toca a la supervisión escolar favorecerlo. Hay que generar espacios para que los directores interactúen con otros directores, interactúen con sus pares. En la medida en la que yo escucho, por ejemplo, Vicky es supervisora y supongamos que aquí Ruth también es supervisora. En la medida en la que ellas dialogan, comparten sus experiencias, lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado. Y aquí hay un aprendizaje que es importante rescatar de las prácticas del aprendizaje entre pares. Esto mismo pasa con los directores. Cuando los directores dialogan sobre situaciones que han vivido, generan procesos de, ah, yo lo he hecho así, tú lo has hecho así, ¿en qué momentos me has servido? Entonces, este aprendizaje permite tomar mejores decisiones. El documento propone una estrategia que se llama Café en el Mundo, así que vamos a leerla rápidamente. Bien, esta es una estrategia potente para construir e intercambiar saberes y experiencias colectivas en un proceso de conversación en el que se estructura a partir de un tema con preguntas que propician las discusiones, yo diría más bien el diálogo entre los integrantes. La intención es recrear diálogos de café en los que exista un clima confortable y con cierta informalidad. Recordemos que el aprendizaje se da en todo momento, en lugares académicos cuadrados, en lugares más sociales, en todo momento estamos aprendiendo. Entonces, se pone como ejemplo esta estrategia. Aquí tenemos los pasos. Importante, yo creo que para esta bibliografía nos están poniendo un ejemplo de una estrategia que podemos aplicar. Yo sí les recomendaría que tengamos estos tres elementos específicos, ¿ok? Primero, para comenzar, de manera individual, escriba en una tarjeta qué habilidades le ayudan a vincularse con la práctica docente. Por ejemplo, una visión estratégica, capacidad de negociación, empatía, asertividad, trabajo en equipo, comunicación efectiva, aprendizaje permanente, en fin, en fin. Van a establecer esas listas de habilidades que consideran que como directores se necesitan para el proceso educativo. Después, van a conversar sobre la pregunta planteada para cada ronda. Es importante que hay que rotar esas preguntas, ¿ok? Aquí debemos de notar que las preguntas cambian y que requieren reflexiones y referencias de su práctica. Entonces, estas preguntas cada vez van a otros niveles. La primera ronda, por ejemplo, los directores van a dialogar. ¿Qué habilidades seleccionó y cómo las aplica? Entonces, aquí yo estoy con mi café, voy a tocar platicar con Vicky en la primera ronda, ¿no? ¿Qué habilidades? Pues yo creo que el trabajo en equipo, la asertividad, la empatía, bla, bla, bla. Ella también me va a comentar qué habilidades considera que se necesitan. Y así, los colectivos en la primera ronda. En la segunda ronda, ¿qué habilidades requiere desarrollar para vincularse con la práctica docente? Porque piensa que, de no estar presentes en su práctica, no las encuentras, no las dominamos. ¿Y cómo podríamos aplicarlas? Por ejemplo, de esto yo me doy cuenta que a lo mejor necesito favorecer una escucha atenta, ¿ok? Y me doy cuenta que a lo largo de mi trabajo como director, como supervisor, me cuesta trabajo escuchar a las personas, ¿ok? Y si no escucho a las personas, sus necesidades, sus intereses, pues puede existir un conflicto o no puedo lograr los procesos educativos que nos hemos planteado. Entonces, ahí están dialogando, ¿no? Por ejemplo, Juanita medirá su punto de vista, Asu medirá su punto de vista. Y esto nos hace llevar a otros niveles de reflexión. En la ronda 3, ¿qué habilidades reconoce en su práctica que considere requiere consolidar? A lo mejor, la resiliencia, la asertividad, etcétera. Es identificar. Fíjense, estas rondas de preguntas tienen esta dinámica. Primero, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos? Después, ¿cuáles quiero desarrollar? ¿Y cuáles necesito consolidar? Básicamente, es como, ¿qué habilidades que no tengo y habilidades que están en proceso? Entonces, identificamos hacia dónde podemos mejorar. Después de esto, al terminar, van a compartir lo más significativo de estas rotaciones, de dialogar con las otras personas. Y nos va a permitir establecer acuerdos y compromisos. Un punto importante. El documento nos dice que las figuras, para que las figuras educativas desarrollen y consoliden habilidades que les permiten generar conciencia, hay que favorecer estos espacios de intercambio que permitan cuestionar la realidad y cómo han dado respuesta a los contextos específicos en los que trabajan. Entonces, aquí está la premisa. Esta es una, pero podrán existir otras estrategias, pero lo importante es dar esos espacios de reflexión, ¿ok? Y con eso termina nuestro segundo tema, que es prácticas directivas con sentido pedagógico. Maestros, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Avanzamos a otro tema? ¡Gaviota! Bienvenida. Ahorita acabamos de estudiar entornos escolares seguros, prácticas directivas con sentido pedagógico, y nos vamos a ir con el tercer tema. Pero no te vayas, qué bueno que ya estás aquí. Vamos a cerrar los temas que ya vimos el día de hoy, ¿ok? Bueno, ahí. ¿Qué otros temas podemos platicar? Tenemos tres temas. Y fíjense, los que han estado en todas las sesiones ya las vieron. Ya las vieron, pero bueno, los pongo por si hay alguien que solo vea este video, ¿ok? Tenemos, pues rápidamente, dos textos de Libros sin Recetas, de la fase 3 y de la fase 6, ¿ok? Los dos hablan del programa analítico. Y después nos vamos con el tema del artículo tercero y cuarto, y con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Bien, sigamos entonces. Entonces, vámonos rápidamente primero con el Libros sin Recetas de la fase número 3, ¿ok? Saludos, Ceci, saludos, Gaby, Graciela, perdón. Vámonos. Sale. El Libros sin Recetas para la Maestra y el Maestro de la fase 3, en específico, se pide que revisemos el programa analítico, ¿ok? Esto, créanme que este tema ya me choca, porque creo que todas las semanas lo he dado, pero bueno, ahí va. Recordar, sí, de repasito, recordemos, el programa analítico es una estrategia de contextualización a partir de los programas sintéticos, nosotros reflexionamos, identificamos cómo llevamos a la realidad a través de situaciones, ¿ok? Aquí se reconoce que los maestros somos profesionales de la educación, por lo tanto, exige de nosotros conocer la realidad y utilizar nuestros saberes pedagógicos, pedagógicos, curriculares, nuestra experiencia para el diseño del programa analítico. Hola, Lore. También implica organizar varias de las acciones que ya hacemos, ¿no? Algunas se tendrán que modificar, otras se tendrán que replantear. Y también se establece que el programa analítico es un documento de trabajo sencillo que, durante los consejos técnicos, durante el ciclo escolar, se va elaborando, se va analizando y se va evaluando. Ahí. Aquí están. Importante, importante, importante. Para el libro sin recetas, tenemos tres grandes planos. El análisis del contexto socioeducativo de la escuela o la lectura de la realidad, el plano de contextualización y el plano de codiseño. Para el plan de estudios 2022, tenemos la lectura de la realidad, el plano de contextualización y la formulación del programa analítico, ¿ok? Como para tener estos planos en perspectiva. Bien, en el primer plano, que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, se refiere a cómo colectivo vamos a hacer un ejercicio de problematización, ¿ok? Aquí vamos a ver cuáles son los retos, las características de los maestros, de las familias, del contexto social, qué me ayuda, qué necesito conocer más, cuáles son las condiciones académicas, personales y familiares de los estudiantes, qué tenemos que hacer como equipo de trabajo para alcanzar las finalidades y el perfil de egreso, etcétera. Un punto importante aquí que quiero aclarar es que no se trata de decir el 30% de los estudiantes se encuentran en rezago escolar. No, necesitamos problematizar, ¿por qué están en este proceso de rezago escolar? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué no? Es un proceso más complejo de diálogo entre todos los integrantes, ¿ok? Entonces, básicamente es este proceso de reflexión, de cuestionar y quizás empezar a ver qué nos sirve, qué nos sirve del contexto o qué elementos de la vida cotidiana podemos utilizar en otro momento, ¿ok? Bien. El segundo plano es la contextualización. ¿Qué es esto? Primero se refiere a cómo revisamos los programas sintéticos para ponerlos en marcha en nuestras escuelas, pero para esto necesitamos que ver si estos contenidos son pertinentes para nuestra institución, ¿ok? En este plano de contextualización también vamos a identificar las estrategias que nos podrían servir, quizás las estrategias nacionales, para abordar algunos contenidos de aprendizaje. Es importante establecer que en el consejo técnico se analiza el mapa general de los contenidos de cada fase para empezar a establecer articulación, ¿no? Ok, tenemos estas situaciones y las podemos vincular con este campo formativo, con estos contenidos o con estos campos formativos, o podemos trabajar esto a lo largo de todas las fases que tiene nuestro nivel educativo, etc. Entonces recordemos, hay que construir y seleccionar situaciones, problemas o temas que serán la base de nuestro trabajo didáctico. Estas se tomarán dependiendo de la fase escolar, de las situaciones que vivimos, con la finalidad de que sea significativo. Y aquí ya lo establece, ¿ok? Aquí abajo. Cuando nosotros seleccionamos y organizamos los primeros proyectos con base en una situación de la vida de nuestros estudiantes, de la vida cotidiana, lo que queremos es que sea significativo, que le permite establecer una vinculación, una reflexión sobre lo que se está viviendo, ¿ok? Y también, en este momento, se asentarán esas estrategias didácticas generales, ¿ok? Hay, a lo mejor esos contenidos los vamos a trabajar con aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, etc. Buscamos esas estrategias que nos ayudarán a trabajar esas situaciones o problemas. Y el último plano que marca el libro sin recetas es el plano de codiseño. Es muy sencillo de entender. Una vez que ya revisamos los contenidos nacionales, los contextualizamos, las situaciones que vamos a trabajar, nos podemos dar cuenta que hay vacíos, ¿verdad? Que mis estudiantes, con base en sus características específicas, las va a utilizar. Que necesita trabajar esto. Que son estos elementos los que necesitamos fortalecer, ¿ok? Importante aquí, maestras y maestros, es la incorporación de aquello que no está, pero que es necesario. Importante. No son necesariamente problemas para contextualizar en su articulación con los contenidos nacionales, sino más bien, aquí está el reto, ¿ok? Más bien, en este plano de codiseño son las necesidades específicas que tiene nuestra escuela y, ¡fum!, se va hacia arriba, ¿no? Cuando hacemos contextualización, pues sí es de arriba hacia abajo, ¿no? Pero aquí es de abajo hacia arriba. También en este plano de codiseño es importante recordar que se va a seguir revisando, adecuando, fortaleciendo a lo largo del ciclo escolar en nuestros consejos técnicos, ¿ok? Bien. Un punto importante igual que se establece en este proceso, recordemos, el plano didáctico no es parte del programa analítico, no forma parte del programa analítico, pero, el ser otro elemento, aquí hay algunas recomendaciones generales, ¿ok? El plano didáctico nos sirve, pues, para establecer la planeación didáctica en lapsos de tiempos no muy grandes. Aquí se busca cuidar una secuencia de actividades que articule situación, problemas, contenidos, codiseño, etc. También se establecerán las actividades que trabajarán con sus estudiantes. Importante, aquí se busca, como de toda esta parte, ¿no? Partir de lo más sencillo y con una gradualidad. Es importante establecer en el plano didáctico materiales que permitan cumplir estas tareas y también se establecerá una forma de evaluación formativa que está basado en la autorreflexión, en ese proceso del estudiante de reconocer sus fortalezas y sus áreas de oportunidad y comprometerse, y también una coevaluación o un aprendizaje colaborativo, ¿ok? Es importante, entonces, maestras y maestros, generar estos procesos educativos, ¿ok? Acá dice las estrategias. Las estrategias ya las puse en un video, Gaviota. Creo que es el anterior, el de la semana pasada las pusimos. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Ok? Bien, vamos bien hasta aquí, maestros. Este es igual un texto súper, súper cortito que es el libro sin recetas de la fase número 3, ¿ok? ¿Cómo vamos? Vamos a ver. ¿Cómo vamos, maestros? Cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. Mientras, déjenme buscar rápidamente algo. Un segundito. Mientras, me responden cómo vamos, cómo vamos. Excelente, nos dice Zachary. Perfecto. ¿Qué más nos dicen los demás? Ahí, un segundito, un segundito. Pues es que son dos cosas diferentes, Gaviota. Son dos cosas totalmente diferentes. Denme un segundito porque le quiero responder la pregunta antes de que se me olvide. Vamos a ver qué más nos dice. Aquí estamos y vamos bien. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver rápidamente. Si no se me... Sí. Ay, 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 ay. Aquí está. Rápidamente, ahora sí. Para que no se me olvide responderle a Gaviota. Aquí están las estrategias nacionales, Gaviota. Las leemos rápidamente para que no se nos olvide, ¿ok? Primero, Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas. Segunda, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que creo que es la que más conocemos. Estrategia Nacional para la Educación Multigrado, Estrategia Nacional para la Atención a Niños y Adolescentes en situación de migración interna y externa, Estrategia Nacional para Fortalecer a las Escuelas como parte del Tejido Comunitario en Contextos Urbanos, Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso, y Estrategia Nacional de Lectura, ¿ok? Bien, sigamos entonces. Vamos a cerrar este documento. Ya está listo. Va que va. Perfecto, vamos bien. Pues vámonos con la parte final. Nos quedan dos temas muy pequeñitos, así que hay que darle. Bien, igual se propone en esta, el programa analítico como un mecanismo para reconocer las subalternidades que está en el libro sin receta de la fase número 6, ¿ok? Bueno, recordemos maestras y maestros que el programa analítico lo que busca es reconocer las características particulares de nuestras instituciones y nuestras comunidades. Es decir, se rompe con esta visión de ideas, de una escuela ideal, de una comunidad ideal. No, no, no. Aquí lo que se busca es partir de situaciones realistas, de la lectura de la realidad donde estamos, ¿ok? Por lo tanto, el programa analítico, maestras y maestros, yo lo creo así, que si se hace de una manera concienzuda, de una manera real, si no solo se baja de internet un ejemplo y ya se lleva a la escuela, sino que realmente hacemos este ejercicio de colaboración, lo que vamos a hacer es reconocer a nuestra comunidad, reconocerse las regiones, las culturas, los saberes, los lenguajes, en fin, todas las subalternidades que existen en nuestro territorio, en nuestra comunidad. Básicamente, yo lo veo como una estrategia de equidad, una estrategia de inclusión que permite responder a lo que vivimos día a día. Como observamos aquí, maestras y maestros, el programa analítico se estructura como una oportunidad que tiene la comunidad, los marginados, las víctimas, los desheredados, en fin, todas las personas que a veces están en nuestras comunidades o en nuestros países, que no encajan, que no encajan con esta visión idealista de la educación. Y recordemos, la educación, en el artículo tercero que nos dice, hay que favorecer una educación equitativa, inclusiva. Entonces, el programa analítico podría ser una respuesta a eso que vivimos. Bien, igual, aquí se recalca que el programa analítico es una estrategia de contextualización que docentes, que como un colectivo escolar realizamos, a partir de los programas sintéticos. Obviamente, retomando las condiciones o las situaciones comunitarias y escolares que tenemos, y obviamente, de nuestros grupos. Un punto importante es que una de las bondades de la nueva escuela mexicana es el programa analítico. Recordemos que antes teníamos un proceso de cambio curricular, ¿ok? Que era contextualización. Tenemos contenidos nacionales y los adecuamos, los acercamos a la realidad de nuestros estudiantes, ¿ok? Eso es algo que hemos hecho en programas anteriores, buscar que sean relevantes. Pero la nueva escuela mexicana, a través del programa analítico, dice, ok, esa es una forma, pero también parte de lo que necesitan tus estudiantes y de ahí construye el currículo. Entonces, yo lo veo como en dos direcciones, ¿no? Una flechita de arriba hacia abajo y una flechita de abajo hacia arriba, ¿no? Generar este proceso de una manera más integral. También se recalca que los docentes son profesionales de la enseñanza, que nunca dejamos de aprender y que siempre estamos ideando una nueva situación didáctica para que los estudiantes continúen desarrollando sus capacidades. Otro punto importante que se rescata es que los estudiantes, los contextos son dinámicos. Entonces, no podríamos estar aplicando lo mismo que siempre hacemos. Hay que empezar a cuestionar y problematizar y reflexionar sobre lo que hacemos día a día. Se recalca que el programa analítico no es un formato, no es una receta, sino es un proceso en el que revisamos lo que hacemos en la escuela, modificamos, reorientamos para cumplir con las finalidades del plan de estudios 2022. Si se dan cuenta, maestras y maestros, son similares, ¿no? Lo que dice Libre es una receta de la fase 3, pero en la fase 6 creo que se le da más énfasis a esta reflexión de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Aquí lo dice Toño. Transformar contenidos a transformar la realidad. ¿Concuerdo, Toño? Este documento también nos dice, maestras y maestros, que el programa analítico no es nuevo, sino que los maestros históricamente, pues hemos diseñado estrategias para que los contenidos no estén fragmentados, para que no sean abstractos y poco alcanzables a nuestros estudiantes, para que se relacionen con la realidad. Esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que en el proceso curricular se reconozcan todos estos otros contenidos que hacemos para las condiciones de nuestros estudiantes, ¿ok? Eso es lo nuevo, que hay un codiseño que permite incorporar lo que necesitemos. Obviamente, para que esto funcione, se tiene que hacer una transformación de todo el sistema educativo, maestros, ¿ok? Una transformación de todas estas dinámicas que a veces nos aquejan, ¿no? Hay que transformar los consejos técnicos, los cuerpos académicos, cómo nos relacionamos con las familias, la gestión escolar, nuestra forma de entender la planeación, la evaluación, nuestra práctica o formación docente, en fin, exige una transformación para todas las personas, ¿ok? Y para todos los sistemas. Vamos a revisar rápidamente tres elementos que propone el libro sin receta sobre la planeación, la evaluación y un ejemplillo perfecto, ¿ok? Aquí dice, es sistematizar la contextualización de contenidos que se venía haciendo. Claro, porque a lo mejor dentro de esas características que trabajábamos con nuestros estudiantes, ya había un codiseño, ¿no? Pero ahora es tener conciencia de ello, no solo ahí que se quede en el aire. Bueno. Entonces, maestros, aquí se nos pide que veamos a la planeación y a la evaluación bajo nuevas miradas, nuevas perspectivas que nos invitan a que lo que ya habíamos aprendido no se puede ocupar como un punto de referencia, sino que tienen otro sentido. Primero, la planeación. La planeación maestro se asumía como un trabajo mecanicista. Nos veían como operadores pasivos del currículo. Entonces, esta idea hay que romperla porque incluso muchos no las creímos, ¿no? Muchos no las creímos de esto es lo que hago, eso es lo que me toca, eso es lo que dicen las orientaciones didácticas y te quedabas como muy limitado en este proceso. Aquí te dicen, no, 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 ¿ok? Aquí hay que cambiar, ¿ok? Y la segunda, maestros, la evaluación. Esta partía de un prejuicio de que todo el estudiantado se encontraba bajo las mismas condiciones, en donde no existían desventajas estructurales, donde no se limitaba a ningún estudiante. Y pues el día de hoy, pues tenemos que ser muy honestos, ¿no? No podemos evaluar de las mismas maneras, bajo los mismos instrumentos y con los mismos contenidos porque nuestros estudiantes tienen diferentes procesos. Por lo tanto, la planeación no puede seguir bajo la premisa de un pensamiento único, sino que es deseable que el maestro y la maestra consideren la diversidad cultural, lingüística, ambiental, social, económica, en fin, toda la diversidad que existe en nuestros salones y en nuestras escuelas para planear nuestros cursos, la integración de contenidos, la vinculación de la realidad y también a través de los ejes articuladores, ¿ok? Esas miradas que nos van a permitir que los estudiantes profundicen, cuestionen o reflexionen un proyecto a través de unas miradas específicas para un nuevo ciudadano, ¿no? La equidad de género, la vida saludable, etcétera. Entonces, básicamente, este proceso de planeación, maestros, pues inicia desde el programa analítico, ¿no? Cuando ¡pum! O sea, nos cae el 20, nos explota una chispa y reconocemos dónde estamos. Por lo tanto, maestras y maestros, la planeación debe de ser intercultural, es decir, que implica las condiciones de vida concreta de los estudiantes en su diversidad. También interdisciplinar, que busca relacionar los contenidos de un campo formativo con la realidad a través de los ejes articuladores. También solidaria, porque busca este sentido de bienestar y de buen trato de todas las personas. Pertinente, porque respeta los ritmos y los estilos de aprendizaje. También inclusiva, porque da prioridad al seguimiento, al acompañamiento de los estudiantes que requieren mayor atención, ¿ok? Entonces, esto, si bien ya lo conocíamos, lo que busca es hacernos reflexionar de mejor manera sobre lo que estamos haciendo en nuestras escuelas. Sigamos. En cuanto a la evaluación, maestras y maestros, es necesario recordar que el aprendizaje solo es significativo cuando en el aula, la escuela o la comunidad existe una interacción entre los contenidos de los programas de estudio y su proyecto personal. Aquí yo lo veo de otra forma, ¿ok? Solo va a ser funcional, solo va a ser significativo, solo va a valer la pena para los estudiantes en la medida que parta de su realidad, parta de su vida cotidiana y le permite entender en dónde está, ¿ok? Por eso todos los proyectos que se generan en los libros parten de una situación cercana a la realidad de los estudiantes, de una situación que viven en un contexto de aula, escuela, comunidad, en el escenario regional, estatal o nacional, pero es algo que se vive. Sigamos. La evaluación de los aprendizajes entonces acompaña a nuestra relación pedagógica, ¿no? Esta relación que tenemos los maestros con los estudiantes. En el marco de unos programas de estudio que integran conocimientos y saberes para vincularse a la realidad de las y los estudiantes. Por lo tanto, el plan de estudios, maestros, que tenemos nuestro programa analítico, lo que busca es eso, ¿no? Reconocer la lectura de la realidad, que partamos de situaciones que se viven, que se conocen, que se pueden analizar y que así sea relevante o pertinente para nuestros estudiantes. También, evaluar implica establecer un diálogo, ¿ok? Con las y los estudiantes alrededor de los contenidos, de las problemáticas que se viven y vincularlo con la realidad que ellos palpan. Aquí ya nos dan algunas estrategias. Implica una observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo que van avanzando los y las estudiantes. También, el trabajo permanente de reflexión para que los estudiantes identifiquen sus logros, pero también aquellos procesos que necesitan fortalecer. Es decir, se busca este proceso de autoreflexión, esta autoevaluación del estudiante. Claro, el director debe de conocer muy bien el contexto escolar y comunitario, porque esto va a permitir identificar situaciones y también generar las condiciones con el colectivo, porque tenemos maestros que están más implicados, otros más lejanos, pero en ese diálogo vamos a reconocer esas situaciones. Elba, bienvenida. Sigamos. También, maestras y maestros, cuando hablamos de evaluación, debe de considerar las formas de aprender, los ritmos, los estilos, la diversidad por motivos de lengua, clase, etcétera. Aquí, maestras y maestros, es lo que creo que es una de las áreas débiles que sigue teniendo, que seguimos teniendo como maestros, que nos acostumbramos muy bien a un examen, que nos acostumbramos muy bien a un proceso sistemático y cuadrado. Y el día de hoy, si realmente queremos atender a la diversidad, tendríamos que replantear los métodos, las estrategias que utilizamos para evaluar. Recordemos que evaluar y calificar no es lo mismo, de manera sencilla, ¿no? La calificación, hacemos nuestro proyecto, definimos criterios entregables, terminamos nuestro proyecto y listo. Ahí ya tenemos qué nos va a servir para este proceso de acreditación, ¿ok? Pero no, va más allá, hay que orientar a los maestros en esta evaluación donde identifiquen las capacidades humanas de los estudiantes. Otro punto que se menciona es que la calificación es provisional porque nuestro estudiante puede ir mejorando, avanzando y se va modificando a lo largo del proceso. La calificación, acuérdense, solo para los procesos de acreditación, de pasar al siguiente nivel o al siguiente grado escolar. Bien, aquí es importante establecer que el programa analítico es un documento inédito y propio. Esto requiere el compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa para formar a nuestros estudiantes. Aquí ya se aclaran, maestras y maestros, ¿no? Que CEP, los contenidos que nos da en el... Ay, aquí como que estorbo. Que los contenidos que nos da CEP en los programas sintéticos son limitados y están bajo los criterios de estándares nacionales e internacionales. Pero lo que importa también aquí es este proceso de codiseño que tenemos como maestros para incorporar lo que necesiten nuestros estudiantes. Para lograr ese trabajo de codiseño curricular, la o el docente puede asumirse como agente educativo de su entorno. Debe de tener una conciencia crítica de lo que sucede y ofrecer mediante su programa analítico un andamiaje para sus estudiantes en formación. Y yo lo decía ayer o antier cuando tocamos este tema en otra sesión. Aquí sí hay un poquito de constructivismo, ¿no? O de aprendizaje social. Al reconocer dónde está nuestro estudiante y el programa analítico lo quiere llevar a otro nivel de desarrollo, ¿no? Aquí también yo nada les quisiera preguntar. Va a sonar bien feo, pero es una crítica que debemos hacernos como magisterio, ¿va? Ahí va, ahí va. A ver, quiero que me ayuden con esta pregunta. Y esos maestros que en Face están comprando planificaciones AX, Y o Z, y esos maestros que están vendiendo planificaciones AX, Y o Z, ¿realmente, realmente se comprometen con su trabajo? ¿No? ¿Realmente son profesionales de la educación? Esa es la reflexión a las que debemos de llevar. O sea, ¿realmente son ese tipo de maestro que dice el plan de estudios? Porque de verdad, o sea, yo lo veo y digo, qué sorprendente. Yo siempre he creído en lo siguiente. No, es la realidad, no. Yo siempre he creído en lo siguiente. Miren, dos cosas que vamos a reflexionar. Ya acabamos y terminamos este temita, ¿no? Uno, va, hay una oferta, ¿no? Y hay una demanda. Pero en muchas ocasiones, tanto de quien vende como de quien compra, la pregunta sería, ¿somos profesionales de la educación? ¿No? No atienden, no parten del territorio, no parten de donde estamos. Entonces, eso yo, yo por ahí tuve una discusión con un tiktoker que ni era para él el comentario, yo solo puse, ¿no? que si vendías planificaciones y eras maestro y esto y se enojó. Pero no soy yo, o sea, no es la opinión de Edgar. Es lo que nos está invitando el libro sin recetas, es lo que dice el plan de estudios. Aquí se los dejo como a manera de reflexión, ¿no? Bien, sigamos, sigamos. Entonces, maestras y maestros, los programas analíticos que se desarrollen en el país serán diferentes o deberían ser diferentes. ¿Por qué deberían de dar cuenta a este carácter intercultural, a este currículo que está diseñado desde la diversidad, ¿ok? Desde nuestra diversidad. Pues es que es lo mismo, es lo mismo. Ellos son los primeros que les deberían de decir, ¿no? A ver, es que yo lo veo como de dos partes, ¿ok? Yo, ¿ok? El día de hoy que tengo conciencia de esto, yo prefiero hacer una planeación en la que me equivoqué, en la que reciba retroalimentación, pero que me permita crecer, no para entregársela al director ni al supervisor, sino para mejorar mi trabajo educativo, eso podría por estas partes. Y en el caso de las figuras de dirección y de supervisión, tienen que transitar a una mente, ¿no? Porque yo conozco escuelas donde de verdad centros escolares donde les dicen, todos vamos a comprar esas planeaciones. Desde ahí se debe de transformar la mirada. Si no, no somos profesionales de la educación, somos, diría, lo diría bien el libro, técnicos, repetidores. Entonces, es como fuerte la crítica que se hace. Bien, ya casi terminamos este tema. Entonces, el codiseño como el programa analítico son expresiones de un mismo proceso en el que recuperamos, resignificamos los saberes y las experiencias de los docentes para fortalecer los procesos formativos de nuestros estudiantes. Entonces, no es, fíjense, esta parte del codiseño, esta parte del codiseño, o sea, no solo es en un momento, ¿no?, que incorporamos, sino también cuando tú estás en el aula y estás desarrollando un proyecto y dices, ah, hace falta, ¿no?, pum, y lo integramos. Ah, hace falta, tras. Entonces, hay un proceso que permite el replanteamiento, la modificación, siempre pensando en cómo ayudar a nuestros estudiantes a transitar, ¿ok? Dice, no olvidar la mejora con tema de qué, Rodolfo, a ver, desarrollenos más tu idea en el chat, ¿ok? Bien, sigamos. Y básicamente lo que nos ponen es un ejemplo final, ¿no?, donde está el programa sintético, ¿no?, esto que da la Autoridad Educativa Nacional en una de sus facultades, después el primer plano que es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, el plano de contextualización, el plano de codiseño, y aquí agregan la palabra territorialización, y el uso de los libros de texto como una herramienta que permite hacer un puente entre los programas sintéticos y un contexto específico, ¿no? Aquí está como este procesito que nos plantea este documento, ¿ok? Dice, ese cuadro me gustó, sí, a mí también me gustó más, me gustó mucho más, pero bueno, creo que el día de hoy tenemos cada vez más claro cómo llegar. Sí, el en vivo se está quedando guardado como todos, ¿ok? Perfecto. Aquí está, pues vámonos ahora sí ya con el último tema, maestros, el último tema, uno de los grandes cambios que se tienen en todas estas guías, porque este es un tema igual reiterativo, es que además del artículo tercero, se aborda el artículo cuarto, ¿ok? El artículo tercero creo que ya lo he dicho todos los días, pero bueno, quiero irme en específico con el artículo cuatro, cuarto, perdón, vámonos al artículo cuatro. Bien, ¿qué nos dice el artículo cuarto, maestros? Primero, que hombre y mujer son iguales ante la ley y que esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. Ya sabemos que todas las personas tienen el derecho a la identidad, es decir, a contar con un acta que valore quién es, ¿ok? Un punto importante, que todas las acciones que se generen deben de velar por el interés superior de la niñez, es decir, garantizar el pleno desarrollo de sus derechos y que todas las decisiones estén pensadas y enfocadas en ellos, ¿ok? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades como alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento. Por lo tanto, este elemento de que es un derecho y que se debe velar por el interés superior de la niñez se centra en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas que atiendan a los estudiantes, ¿ok? Entonces, recuerden, aquí todo lo que hacemos está enfocado en los estudiantes. Es correcto, Betty, un profesional elabora su planeación por convicción, no por una obligación, un trámite administrativo. Y bien, aquí se agregan estos elementos. Que los ascendientes, tutores o custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios de los estudiantes. El Estado va a otorgar todas las facilidades a los particulares para que coadyuven en este ejercicio y cumplimiento de los derechos de la niñez. También, que debemos de tener este acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y de los servicios que da el Estado, la difusión y el desarrollo de la cultura y atender a la diversidad cultural, ¿ok? Y en el caso del deporte, toda persona tiene derecho a la cultura física, a la práctica del deporte correspondiente, promoción, etcétera, ¿ok? Esto es lo que se agrega porque el artículo tercero constitucional, creo que ya tengo chorro cientos mil videos de él en el canal, ¿no? Bien, 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 bien. Pues bueno, antes de terminar el video del día de hoy, maestras y maestros, me pongo en pantalla grande, agradecerles a los que estuvieron el día de hoy, no sean malos, ayúdenme a compartir para que lleguemos a más personas, déjenle un comentario bonito al terminar el video, háganse miembros porque en la pestaña de membresías, ahí siempre les subo cositas rápidamente, les enseño, porque veo, por ejemplo, muchos miembros que están aquí, que luego no saben cómo encontrar los beneficios, vean, en YouTube, maestros que nos están viendo en Facebook, vénganse a YouTube, rápidamente les explico, aquí está, aquí tenemos varias pestañas, una dice principal, videos, shorts, en vivos, etcétera, nos vamos a la pestaña comunidad, y aquí les van a aparecer, por ejemplo, dice, nos vemos en vivo para estudiar juntos, ok, este les aparece a todos donde les pongo pequeñitas preguntas para identificar elementos, por ejemplo, se refiere a toda conducta intencional, frecuente y en desigualdad, ¿qué será? violencia, acoso, acoso escolar, etcétera, ok, en fin, aquí van a encontrar diario una preguntita que les permitirá ver cómo van en sus conocimientos, por ejemplo, en esto, miran, era seguimiento y 17% se equivocó y 19% en total se equivocó, ok, y si eres miembro, te puedes ir a la pestaña membresía rápidamente, y vean, aquí les puse organizador para los procesos de admisión, promoción, etcétera, ok, aquí le pueden dar clic y rápidamente comparto pantalla, vas a encontrar un campo interactivo donde están los videos cortitos del proceso de promoción vertical y de horas adicionales están, pues, los más, los más importantes, creo que me faltaron 5, pero espero este fin darle para que ya queden, ok, cuando sea promoción horizontal, aquí le vas a poder dar clic y te va a llevar a los videos cortitos de promoción horizontal y el día lunes salen las guías de admisión, entonces la otra semana quizás les estarán saliendo algunos videitos cortitos para admisión y si eres miembro, aquí, donde dice admisión, maestros, aquí, ahí donde está, es que tengo tantas cosas abiertas, déjenme cerrar rápidamente, aquí donde dice admisión va a estar activo y vas a poder checar los videos cortitos, ok, maestros y maestros, muchísimas gracias por estar conmigo, el día de mañana teníamos el de supervisor, no sé si me dé tiempo y lo podamos pasar para el domingo, ahorita les pongo un comentario si lo pasamos para el domingo porque tengo mucho trabajo y no les quiero quedar mal, maestros, así que síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Eker Valladares, denle like, el día de mañana descansamos por el domingo, nos vamos con la última figura que es supervisión, que es la que nos falta para terminar esta serie de estudios para promoción vertical, les mando un abrazote maestras y maestros, gracias a tus miembros, gracias Vicky, gracias a todos los que moderaron el chat, sin ustedes esto no podría ser cierto, y a los que nos están viendo de Facebook, vénganse para YouTube a dejar un comentario bonito, así que bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!